Si por las calles al pasar Si pienso ir adelante con mi fortuna Conservadores como yo Pronto quisiera ver los dios Que por las calles al pasar Luzcan su traje de gata Que mata Yo así pienso Quiero ir adelante con mi fortuna La, du, 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 du Gracias por ver el video.